¿Qué pasa? He recibido un email. ¿Qué? ¿Una década? Una residentía. ¿Una puta madre? ¿Una puta madre? Es en Los Ángeles. Estás guapa, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿No me ves aquí? ¿Esto es Sunset Boulevard? Muy bien, aquí con palmeras y todo. ¿Estás congelada? Uno, dos, tres. Los planes de pareja son siempre de dos. Lo podemos rehacer juntos, ¿no? Cada mañana, tu ropa, aquí, en cualquier esquina, me encuentro alguna mierda que me recuerde a ti. Como esto. Por ejemplo. Bien, claro. ¿Qué? Miren, te damos cuenta de los hiper�를 tienen expectativas, sí, siempre. ¿Y tú sabes? Sí Buenas noches. Nothing matters when we're dancing